Vamos a comenzar con los detalles de la nueva actualización de la X-Force Exactamente no sé qué parche es, pero bueno, ya saben cómo funciona este pedo Se publicó el día de ayer, no, el día de hoy, bueno, el día de ayer, que era hoy en la noche, no importa Vamos a comenzar con los detalles de la nueva actualización, actualización de X-Force Y pues, yo ya leí los parches, les adelanto rápidamente que esta actualización no les va a gustar No les va a gustar las personas que no le meten nada o que todo lo quieren gratis en el juego ¿Listo? Una vez dado el mayor spoiler de toda la actualización, vamos a comenzar ¡Drago! Y bueno, dice... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mis amigos, dejen un like, comenten y suscríbanse para más Ahí dice exactamente donde todo lo que les marqué es donde dice eso Tenemos nuevos personajes o nuevos miembros de la X-Force, o sea, nuevos miembros de la X-Force se van a unir Tenemos a Warpath, maestro en las armas Tenemos a Dientes de Sable y Juggernaut, dos formidables oponentes Y tenemos también tres nuevos uniformes para Deadpool, Wolverine y Knight Crowler Knight Crowler, Knight Olvidado Ojalá lo mejoren bastante Y tenemos un nuevo potencial de Tier 3 que es el de Wolverine ¡Listo! Esto es toda la actualización, señores Nos vemos hasta la próxima Adiósillo, cara de pillo ¡Fin de la transmisión! Que no, que no, vamos a verla más detalladamente Tenemos por aquí los tres nuevos personajes Tenemos a Warpath Personaje de combate Saben que hice el Marvel Youtuber Fight Pero creo que nomás participó Lissiman Que ni siquiera sé qué lo puso No he visto ni su video Pero bueno, yo dije que Juggernaut, Dientes, un combate Y este güey era Velocidad Los tres salieron Velocidad Luego veré el video de Lissiman A ver qué puso ese güey Igual subió el video cuando vio los parches, ¿no? Pues no lo sé Tenemos por aquí Que es combate Hombre, superhéroe Tenemos Habilidad Leadership Strong Habilidad de liderazgo fuerte Y tenemos cómo se obtiene en brechas dimensionales Al estilo ángel Procesador X-Gen Selector X-Gen Y Premium Hero Chess Se obtiene de estas maneras Como es X-Men No hay biometría No hay selectores de biometría Más que las que vas pagando En los paquetes Entonces solamente se obtiene de brechas dimensionales Y gratuitamente, ¿sabes? Porque jugar brechas dimensionales Necesitas muchos pasafases Y mucha, mucha, pero mucha energía No me voy a meter muy profundo en las habilidades Más que en el liderazgo Y tenemos Swift Hunter No sé qué es a Swift La verdad, se las debo Y luego tiene liderazgo De incrementar todas las velocidades Yo creo que este güey iba a ser de velocidad A huevo Vean el liderazgo ¿Cuál personaje de combate tiene un liderazgo Que aumenta velocidades? Ninguno No hay No existe Creo Creo que no existe ningún personaje de combate Que dé todas las velocidades Este güey era de velocidad Pero bueno, lo dejaron en combate Creo que vieron mi video Y decidieron cambiarle La clase de último momento Luego tenemos aquí Dientes de sable Tenemos que es combate Hombre, super villano Evil Evil es maldad pura Luego tenemos por aquí ¿Cómo se obtiene? Shop Saber Tooth Package Tenemos nuevo paquete en el juego Luego tenemos aquí Liderazgo, familiar pain Tenemos por aquí Aplica a todos Reduce la madre de mermas Al estilo Wolverine Y X-23 Creo que es el mismo liderazgo Y por último tenemos a Juggernaut Combate Hombre, super villano Tenemos que se obtiene Con biometrías de paga O sea En vez de Dicen Yo la verdad no sé Estuve leyendo unos comentarios Que dicen Que este güey No sé por qué lo meten como X-Men Si no es un mutante Entonces Lo metieron en mutantes Yo les voy a explicar por qué Porque ya se cansaron De vender el paquete Más barato de biometrías premium Y entonces Meten este que es más caro Es más caro El de las BIOS X Que el de los paquetes normales Es por eso Por eso lo metieron ahí Luego tenemos aquí Citorax Blessing Bendición de Citorax Incrementa todas las defensas Era de esperarse De un personaje que es tanque Que dé defensas Entonces pues nada Tenemos tres nuevos uniformes El uniforme de Deadpool Se queda exactamente igual Velocista Superhéroe Hombre obviamente Tenemos el bonus Que aplica A sí mismo 10% Incrementa el 10% De HP Y mejora el efecto De las habilidades De healing De factor curativo Cambia el efecto De Merc With a Mouth No sé qué habilidad sea esa Luego tenemos aquí Que da todas las defensas Todos los ataques Tenemos el uniforme Wolverine X-Force Que es combate Superhéroe Hombre Cuesta 1050 Cristales con descuento Y tenemos que Se aplica a sí mismo Reduce el daño Recibido en 15% Y nos da Ignorar defensa Creo que se parece Al efecto Que nos daba El uniforme De Marvel Now Creo Me suena Y por último Tenemos el de Nightcrawler Que para mí es el uniforme Que tiene el mejor efecto De momento Se queda de la misma manera Es el uniforme más barato No creo que la mejora Sea muy buena Pero el efecto Del uniforme es bueno Aplica el daño Por cadena Incrementa el daño Por cadena Perdón En 5% Y mejora el efecto De la habilidad En las sombras Se me hace un muy buen efecto Que incrementa el daño Por cadena Porque ya saben Que este güey Se la pasa tirando Diabritos por todos lados Notemos que 4 nuevos personajes Pueden subir A nivel 70 Juggernaut Warpath Dietas de Sable Y Wolverine Tenemos el tier 3 De Wolverine Que bueno Ya vamos a leer Luego la habilidad Del tier 3 Nomás les digo Que parece ser Que creo que Si entiendo bien Acumula el daño Como Mr. Fantástico Y como el Capitán América No sé por qué Los tier 3 De combate Como que absorben daño ¿No? Luna Snow Entre más daño hagas O sea absorbe Como el daño que haces Y este absorbe El daño que a ti te hacen Eso está padre Luego también tenemos Mejoras en tierra de sombras Llegas hasta el piso 30 Y luego hay otra Que es este Pisos infinitos Así se llaman Que son 30 31 Aquí como pueden ver Tiene el piso 35 Y luego dice Que solamente personajes En tier 2 Van a ser utilizados Para estos pisos Entonces yo creo Que el siguiente Tierra de sombras Que vamos a hacer Lo voy a pasar Yo solo primero Para ver En qué consisten Estos nuevos pisos Y luego una vez Aprendido Qué hacen los nuevos pisos Ya los tierras de sombras Quedan normal Como toda la vida Ah ok Puedes cambiar el piso Si le tienes miedo Al piso que te salen Lo puedes cambiar Y te va a costar oro Para cambiarlo Estos pisos Vienen más complicados Vienen con bono de ataque Defensa y HP Para todos los enemigos Estos va a estar Muy hardcore Esto va a estar Muy hardcore Y luego tenemos Por aquí Que van a agregar Puntos para los pisos De tierra de sombras Yo creo que entre Más rápido lo pases Más puntos te van a dar Y casualmente Siempre dicen esto Siempre dicen esto Siempre Siempre este juego Siempre es prometerte Prometerte Y a ver a quien le sale Dice acumula puntos Y podrás comprar Los cofres De tierra de sombras Que tienen varios Recompensas de CTPs Y otras recompensas Que te van a tocar El 99.99% En esos cofres Eso es lo que dice Ahí exactamente Y como puedes ver Te ponen todos los CTPs Aquí para que te pongas Emocionado Obeliscos normales Oro Todo Es que mira Si solamente metieran Puras recompensas De 6 estrellas Pues dices Bueno vale la pena Pero es que luego Te das cuenta Que vienen Obeliscos de 4 estrellas De 5 estrellas Vales que Vales Pasafases Estos cajas Isos de 4 y 5 estrellas Si metieran Puras recompensas De 6 estrellas Pues mínimo Valdría más la pena Entonces pues aquí Otro cofre Que posiblemente Es una estafa Pues ya cuando Los abramos Sabremos Luego metieron Dos colecciones De uniformes diferentes Tenemos X-Force 1 Y X-Force 2 Que ocupas El uniforme De X-23 El uniforme De Ángel Anmítico Y el de Wolverine Y aquí te piden El uniforme De Nightcrawler De Coloso Y ya Entonces aquí Esto está más difícil Porque son uniformes De paga Estos pues son gratis Y luego tenemos Un nuevo Comic Card Que bueno Y ahorita van a saber Por qué nos agregaron Un nuevo Comic El nuevo Comic Viene en la brecha Dimensional ¿Cómo se llama Este güey? Bueno Del soldado Chafa De Warpath Aquí está Tenemos nueva brecha Con Warpath Y nos van a dar Este cromo Que tiene Esquiva E Ignorar Defensa A ver qué tal Sale ese cromo Va a ser bastante fácil Encontrarlo Y tenemos el paquete De dientes de sable Que es como Un Emma Frost Compras el personaje Te lo dan En 6 estrellas Y para subirlo A Tier 2 Ocupas comprar Biometrías Que te venden De manera separada Lo demás parece Que no tiene Mucha importancia Y pues nada Aquí voy dejando Este video Si quieren que les resuma Que me pareció La actualización Pues Digo Nada es gratis En esta vida Pero que Que nos metieran Un paquete Y aparte un personaje En 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 paquete De bios premium Y un personaje La verdad Yo hubiera preferido Que si quieren Si querían cobrarnos Nos metieran Un personaje En misión heroica Pero pues decidieron Meter un estilo Emma Frost Un personaje Totalmente premium Y un personaje Semi Semi farmeable En brechas Bueno A ver qué tal Sale Y pues nada Pobrecito del men Que me dijo Que me iba a prestar A dientes de sable Se le va a ir Unos cuantos cristales Y pues nada Aquí voy dejando Este video Muchas gracias A todos por verlo Si llegaron a esta parte Dejen X-Force En los comentarios Y también cuéntenme Qué opinan De la actualización Qué uniformes Se van a comprar Qué personaje Quieren subir Y pues nada Qué opinan Sobre todo De los nuevos cofres De tierra De sombras Vamos por esos CTPs papus Uh 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 Fin de la transmisión Unos cuantos cristales